La seguridad social se trata de un sistema de protección y bienestar social con el que se facilita el acceso a servicio de salud, pensiones, prestaciones económicas, entre otros beneficios, para el bienestar de los ciudadanos. El seguro social en todas partes del mundo tiene una importancia fundamental para todas las personas, pero en caso particular para los jóvenes. ¿Por qué es para los jóvenes? Porque los jóvenes están potencialmente a tener mayores riesgos de accidentes, ya sean accidentes de trabajo o también accidentes comunes. Por eso es importante que todos los jóvenes, aunque no estén trabajando, porque si están trabajando en una empresa, obligatoriamente el empleador debe de afiliarlo según el artículo 5 de la ley de seguridad social. Pero hay jóvenes que ya son mayores de 16 años. Al ser mayores de 16 años tienen su cédula y al tener su cédula pueden ellos optar al seguro facultativo, en el seguro de invalidez, vejez y muerte, pero también en el seguro de enfermedad, maternidad, invalidez y muerte. ¿Qué serían los beneficios para un joven? Primero, que comienza a cotizar temprano, es decir, a los 18, 19 años, y esto le va a ser de mucha utilidad para que tengan una mejor cuantía de pensión cuando ya se vayan cercando a sus 60 años. Que, digamos, el consejo es joven, usted debe preocuparse por afiliarse al seguro social para que de esa manera se le garantice su atención médica y las pensiones de invalidez o la pensión derivada por la muerte, porque hasta la atadud le dan a la persona que lo puedan enterrar. El seguro facultativo, a partir del artículo 24 del 41 del reglamento, tiene dos propósitos. Si usted nunca ha cotizado, puede optar al seguro facultativo, y eso se llama incorporación voluntaria, para que comience a tener derecho. Pero también, ahí está la figura que se llama continuación voluntaria. Usted perdió su empleo, ya sea por edad o porque hubo recortes o por lo que sea, pero perdió su empleo. Indudablemente, si un profesional se va a dedicar, digamos, a la actividad autónoma, independiente, usted debe de continuar cotizando. Aquí, estimada periodista Nora, es cómo hacer, qué debe de hacer para completar 250 semanas. El número mágico del joven es tener 250 semanas, porque con 250 se garantiza, con carácter vitalicio, aunque usted ya no esté cotizando, la invalidez, la pensión por muerte, la pensión de vejez, reducida por vejez, de manera que el paso fundamental es completar sus 250 semanas. Nora González, Noticias 12.